Música Me parece que este evento está buenísimo para poder sistematizar eso, para poder generar una ronda de negocios, donde se junten las empresas grandes por un lado y las empresas chicas o pymes, donde los dos puedan interactuar y donde las empresas chicas, a partir de las grandes, puedan empezar a exportar el talento al mundo, que es uno de nuestros objetivos como dirección. Música Nosotros venimos acá porque la verdad es que apostamos mucho y sabemos del valor que tiene el talento argentino y para nosotros esta oportunidad es conocer cuáles son los actores que están en la industria, los nuevos, los que están surgiendo, y empezar a analizar un poco qué sinergias puede haber para trabajar juntos en el futuro. Música Este tipo de eventos a mí me parece esencial para la economía colaborativa en que estamos viviendo. Música O sea, ya estamos poniendo un pie afuera, pero bueno, lo que buscamos acá es justamente encontrar una empresa con la que podamos ir de la mano y empezar a planificar, digamos, quizás ser más agresivos en lo que es, digamos, llevar nuestros servicios para afuera. Música Me parece que es una excelente oportunidad para estas más pequeñas de poderse desarrollar. Y también es una oportunidad para las grandes entender la problemática de esas nuevas exportadoras. Música La iniciativa que tiene Argencon de unir a todas estas empresas a armar una marca país, porque en definitiva el mundo está esperando conocimiento argentino y aprovechar ese talento argentino, creo que es una gran oportunidad no solamente para estas grandes empresas, para tener potenciales aliados, sino también para las pymes que puedan aprovechar este potencial que existe hoy en el mundo y que cada vez está en crecimiento, ¿no? Música Es un primer encuentro del talento exportable, pero probamos el sistema, probamos que realmente hay una necesidad de comunicación entre las empresas que tienen algún talento en capacidad de ser exportado, con las empresas que tienen red internacional y que pueden captar eso e integrar ese talento en sus proyectos y sus ventas. Música